No son tres Rodgers, son quince mil. Camarada Scherbiner, ¿qué significa ese número? Significa que el núcleo está abierto. Significa que el fuego que vemos está despidiendo casi el doble de radiación liberada por la bomba de Hiroshima. Y eso ocurre cada hora, hora tras hora. Veinte horas desde la explosión, el equivalente a cuarenta bombas. Cuarenta y ocho para mañana y no se va a detener ni en una semana ni en un mes. Se quemará y esparcirá su veneno hasta que todo el continente muera.